Napoli y Barcelona son dos de los peores equipos de la temporada, pero bien dice el dicho que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, el Barcelona por lo menos tiene jugadores para intentar algo y aún así hicieron todo lo posible para empatar y no sé si pudieron llegar a haber perdido este partido, pero 1-1 así que hay que comentar muchísimas cosas buenas pero sobre todo de los dos equipos malas, vamos a verlo. Era más que un simple partido para el Barcelona, era la primera eliminatoria de Champions de muchos jugadores sobre todo de Lamin Jamal y de Ronald Araujo del Uruguayo explica mucho lo que ha sido el Barça últimamente en Champions League, es decir que ni siquiera se ha presentado y del otro lado tienes un Lamin Jamal que cuando se presentan los jugadores con el himno de la Champions y tienen nenes enfrente, Lamin Jamal tiene menos diferencia de edad con esos nenes que con sus compañeros y rivales y aún así el tipo los primeros 20, 25 minutos, incluso 30 fue de lo mejorcito del partido. Calzón a nuevo entrenador del Napoli hace un par de días que ejerció el fútbol calzón con mucho corazón y aguante y le puso Olivera por delante y aún así el uruguayo que es buen defensa sufrió. Gundogan también estuvo bastante bien, encontró un área muy aprovechable para este Napoli que durante todo el partido le estuvieron martillando y ahí es donde encuentran el gol que es el espacio que hay entre centrales y centrocampistas, eso porque Lobotzka es medio centro pero medio centro que organiza no medio centro que defiende y estaba acompañando de Cayust que Cayust es todo menos buen jugador y San Buanguisa que es diferente, es más box to box. Nadie defendía la espalda de Lobotzka, tenía que saltar siempre un central y eso dejaba la defensa hecho un desmadre que fue de lo peorcito que tuvo este Napoli ahora y en toda su temporada. Y el Barça por ahí pudo hacer daño, los primeros 10-15 minutos son todos de Barcelona, la única amenaza que tuvo era cuando el Napoli le daba el balón a Baratskelia y este se intentaba quitar a Koundé. Creo que Koundé o Zuna hizo un buen partido. Venimos acostumbrados a que Koundé de lateral no hace nada y que Koundé de central hace todavía menos, pero hoy creo que estuvo bien neutralizando al georgiano que fue la mayor amenaza en el primer tiempo. Porque la otra gran amenaza que acabó marcando que es Víctor Ossimen hizo un partido que salvo el gol es que no tuvo nada, Araujo se lo comió y Nigobe Martínez salvo la jugada del gol también se lo comió y es un jugador que tiene la cabeza ya en otro lado. Primer partido nigeriano con el Napoli en este 2024 y es que desde que regresó a Copa África el tipo simplemente no ha querido jugar. Ahora se quiso jugar, se lleva un gol y es que para bien o para mal el Napoli depende muchísimo de Víctor Ossimen en este partido y en la vuelta. Pero el Barcelona hizo una primera parte para adelantarse mínimo por un gol a cero, se va cero a cero porque es muy injusto pero es que así es la Champions y la vida en general, injusta. Injusta porque apareció Meret, un portero que esta temporada estaba dejando muchísimas dudas pero que la pasada temporada sí fue uno de los mejores porteros de toda Italia, creo que el mejor acaba ganando el título y uno de los mejores de Europa, cosa que esta temporada no está siendo. Lewandowski creo que estuvo bien en el área, Pedri me gustó su partido sobre todo la segunda parte y Gundogan que es el que tuvo más ocasiones pero a su vez el que más las falló. Hoy el Gundogan del City quizás se iba con un doblete y Gundogan se acaba yendo sin nada. Pero por ahí del minuto 35 el Barcelona deja de apretar, deja de correr, deja de robar alto y ahí es cuando el Napoli tiene mucho balón y cuando el Barça ahí es la peor versión que tiene, cuando tiene que encerrarse en su área porque no sabe cómo. Y el Napoli tampoco es que haya hecho mucho peligro, simplemente tenía la pelota, la movía de un lado a otro, tampoco muy rápido que digamos, tenía algún centro pero Ter Stegen no tuvo chamba. En la primera parte el Napoli ni siquiera intentó algún tiro y el Barcelona intentó 7 y de esos 7, 3 fueron a puerta. Y en la segunda parte se recupera bien, yo tenía esa preocupación de que el Barcelona iba a salir bastante mal en la segunda parte y que el Napoli le podía pasar por encima pero salió bastante bien. Mismo plan, igual del Napoli, de mismo plan de no hacer nada. El Barça consigue su premio al 58 donde Pedri recibe espaldas de centrocampista solo, un defensa en este caso Rachmani tiene que salir, Pedri filtra un muy buen pase al Lewandowski que resuelve bien con su marca y acaba marcando un gol de derecha bastante bueno. Que Lewandowski sigue en racha y Lewandowski sigue en racha donde tiene que estar que es en el área, no tiene que salir tanto a botarse, ya no es ese Lewandowski que era muy útil en el Bayern, ya es un Lewandowski que tiene que centrarse más en el remate. Pero para que Lewandowski pueda rematar tienen que llegar los balones y sobre todo Pedri tiene que intentar más este tipo de pases y tirar a puerta. Hoy no sabes lo que celebré, un tiro a puerta de Pedro González, alérgico a la chamba y a pegar la portería. Y a este gol reacciona mucho mejor el Napoli que el Barcelona porque Calzona vuelve a ser fiel al calzonismo, muy famoso entre nosotros. Y saca a Baratskelia y acaba metiendo en el campo tanto a Traoré como a Lindström que no estaba jugando nada, Lindström que sabe lo que es enfrentar al Barcelona, en este caso de Europa League con el Eintracht. Y creo que jugó muy bien, agitó muy bien el partido y después de los cambios el que fue mejor es el Napoli. Aún así el Barça se mantenía en partido, no había encajado todavía el gol, creo que estaba empezando a defender cada vez peor. Y es que el Barcelona solo duró 15 minutos en ventaja, mete el gol al 60 y le meten el empate al 75. Un buen balón de San Buanguisa que sí tiene que estar solo para dar ese pase, se lo da Ozymen que tiene encimado Íñigo Martínez y aquí Íñigo Martínez no sé qué hace. Le tira el cuerpo pero Ozymen no lo mueve, Ozymen le regresa ese tiro de cuerpo que le hace y Íñigo va para el suelo. No hay absolutamente nada, Ozymen se levanta rápido y marca a placer delante de Ter Stegen. Que insisto, estaba haciendo un partido de nada, no estaba haciendo nada el nigeriano. Pero tuvo una, iba para adentro, irónicamente marca el gol y Calzona lo saca. Mete al Cholito que creo que estuvo bien, muy ratico en la decisión final, pero creo que en general agitaron el partido que es lo que se le pide a los suplentes. Cosa que hicieron los del Napoli pero que no hicieron los del Barcelona. El primer cambio de Xavi es al 80, entra Rafinha por la Minyamal. Que sí, culpable de ser del rapiñismo. El rapiñismo sufre, la temporada pasada de Rafinha fue muy buena y se callan, no me pueden debatir eso. Pero esta temporada entre lesiones, entre bajos rendimientos está espantoso. Y mucha cosa te dice que sea verdad a que Xavi no saque a la Minyamal para meter a Rafinha hasta el 80. Y tampoco creo que confíe en los otros cambios porque yo, Félix y Uriel Romeo entran al 86. En el planteamiento creo que Xavi fue superior pero en los cambios Calzona le bajó los calzones a Xavi. Un entrenador que acaba de llegar hace dos días y que al mismo tiempo es entrenador del Napoli y de Eslovaquia. Por eso repito, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. La única ventaja de este Barcelona es que tiene mejores jugadores. Está mucho peor el Napoli porque el Napoli parece un grupo de señores crudos que llegan un domingo a una cancha. Y quieren armar reta contra otros que tienen 20 y pico. Evidentemente nada funciona pero es un equipo que ha tenido 3 entrenadores en una temporada. Y aún así ese equipo fue capaz de al Barcelona hacerle daño en defensa que es lo peor que tienen. Según los expected goals este partido lo tuvo que haber ganado el Barça. Pero los expected goals son una buena guía y nada más. Y luego tienes a Íñigo Martínez que te hace eso en el área. Yo si mente mete un gol, los expected goals no te van a salvar amigo. A partir de aquí creo que hay dos equipos. El team optimista y el team pesimista. Estoy hablando con el Barcelona. Sinceramente con el Napoli es difícil ser optimista. Aunque imagino que es muy difícil que sea un peor equipo cuando sea la vuelta en Barcelona. De aquí hasta entonces Ossimien puede jugar un poco más. Calzona puede intentar plantear algo de mejora en este equipo pero nada más. Por el otro lado tienes un Barcelona que ofensivamente está creciendo mucho. Insisto en que estos partidos son muy buenos de la fase ofensiva. Sobre todo el de Lewandowski, la Minjemal y Gundogan. Y ahora también se está sumando Pedri. Y yo cancelo que creo que tuvo un partido ofensivamente bueno. Tienes un problema en el medio centro. Pero Christensen es útil en defensa pero no es medio centro. Se nota muchísimo que no lo es. Y en defensa sigue siendo un drama. Hay optimismo, adelante. Atrás hay pesimismo. El Barça hasta entonces tiene tres partidos que no van a ser nada fáciles. Tiene que enfrentar a Getafe, Athletic Club y Mallorca. El Getafe es en Montjuic pero el Athletic Club es en San Mames. Campo en el que está en esta liga solo ha ganado el Real Madrid. Y con Getafe y Mallorca te van a ofrecer partidos muy duros. En el que vas a tener mucha pelota y algo vas a tener que inventar. Y vas a tener que dejar muchísimo espacio atrás. Cosa que el Barcelona defiende muy mal. Y pase lo que pase en la vuelta que es 12 de marzo. El próximo partido de liga es en campo del Atlético de Madrid. Por parte del Napoli es un poco más tranquilo pero no tanto. Porque tiene cuatro partidos hasta entonces. Tiene que visitar Cagliari y Sassuolo. Dos partidos que tienes que ganar sí o sí. Luego recibes a la Juventus y recibes al Torino. Cuatro partidos que imagino que Ozymen irá jugando más poco a poco. Y que honestamente como equipo. O si estando los dos mal el Barcelona me parece muchísimo mejor. Pero los dos mejores delanteros de esta eliminatoria los tiene el Napoli. Ozymen hoy tuvo una y fue para adentro. Baratskele no tuvo ninguna. Pero si Baratskele y Ozymen vuelven a tener tres. Que creo que perfectamente estando un poco mejor que hoy las van a tener. No creo que metan menos de dos goles. Pero falta mucho para entonces. Mientras tenemos que seguir hablando de este partido. Y sobre todo del Arsenal Porto. Que este no es el video de hoy. Pero hablaremos de eso en el directo de la Plataforma Morada. Hoy a las 7. El link lo tienes como siempre en la descripción. Mientras déjeme tu opinión de este partido. ¿Qué opinas del nivel del Barcelona? ¿Qué opinas del nivel del Napoli? ¿Cómo ves la vuelta de esta eliminatoria? Creo que va a estar muy pareja por lo bajo. Y recuerda suscribirte. Ya somos más de 40 mil. Muchísimas gracias por el apoyo. Acuérdate de suscribirte dándole aquí en mi jeta. Y activando la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben al canal. La que YouTube te está recomendando. Dos. El último que se subió. Y un aleatorio que seguramente te va a gustar. Nos vemos en el directo. En el morado. En a las 7. El link lo tienes abajo. Y en YouTube. Pues en el próximo video.